¡Atención! ¡Atención! ¡Buenos huecos! ¡Y un loco! ¡Atención! ¡Bico con paz! ¡Atención! Yo traigo bien como un cajito ¡Bico aquí a la vocación! Dios salió de tierra soquitó ¡Buenos huecos que también dio! ¡Bienos brazos a cereales en el juquillo! ¡Buenos huecos a revolución! ¡Ascúbete de morando el sueldo! ¡Buenos huecos! 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 José Y en la beca me cae un gancho en mi ten Oigan lo que me pasó Este diente me dio el palo y el robo Y el muchacho apresó Y así me volví con el tío y amarillo Y el muchacho me dio el muchacho 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 ¡Vamos! ¡In the suite! ¡In your face! ¡Quick, quick, 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 quick! ¡Vamos! 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 ¡In the suite! ¡Wick, quick! Y así ¡Uh! El子 en punto El director modo va ahogarme y así ¡Adiós! ¡Dominican 100%!